¿Y grabaron para poner estos videos normales? Sí, ustedes más rato, bueno, yo creo que hoy no, pero ya mañana aparecen en YouTube, Siloé de Siri TV, Siloé de Siri TV Es la visita de las Rolas, porque no... Rolas y Rolos, todas, todas y todes, mañana van a aparecer por Siloé de Siri TV, por todo el mundo, los indios, los indios lo van a ver Me gustaría decir hola a los indios, ahora estoy caminando en Siloé con un estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá El agua está de 23 grados Arriba, 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 arriba Arriba nos sentamos para que vean la ciudad con una cervecita Este es el Callejón de Primo y por ahí vamos a ir, por el Callejón de Primo, sigan Sigan, sigan, aquí salimos, entramos por la carrera 50 y salimos por la carrera 50, el hombre es mi vidente Esta es por los caminos y calles de Siloé ¿Usted nacía acá? ¿Usted nacía acá? Sí, nacía ahí en el museo Ahí nací Ahí nací porque mi papá en ese tiempo le daba celos que los médicos le tocaran la vagina a las mujeres Entonces por eso ellos mismos eran los parteros Buenas 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 Buenas